Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Jorge Segal del Centro Quiropráctico Polanco. Vamos a hablar un poquito sobre los problemas cervicales más comunes que existen, cómo nos pueden afectar y cómo se expresan, cómo podemos notar que tenemos un problema de la zona cervical y que no es de otra zona. Bueno, para empezar me gustaría platicarles que los quiroprácticos lo que vamos a hacer cuando ustedes vayan a una consulta es revisar su columna vertebral. Aunque ustedes tengan dolores en un brazo, aunque tengan dolores de cabeza, aunque tengan dolores de la pierna, vamos a revisar su columna vertebral en busca de algo que se llama subluxación vertebral. Vamos a revisar sus 24 vértebras y vamos a ver si alguna de las 24 está fuera de posición y presionando o irritando algún nervio. Estos nervios, acuérdense que vienen de nuestro cerebro, bajan por nuestra médula espinal que atraviesa toda nuestra columna, sale entre cada una de nuestras 24 vértebras y va a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras células, tejidos y órganos. Cuando un nervio de estos 24 que tenemos que salen de la columna está presionado, podemos tener algún tipo de síntomas, como sea dolor, adormecimiento, calambres, falta de fuerza, falta de movilidad, pérdida o distorsión de la sensibilidad, donde vaya este nervio. Entonces, podemos tener o no síntomas si hay algún nervio presionado. Las causas más comunes de problemas cervicales son malas posturas, dormir en una posición equivocada, sentarnos todo el día en la computadora, así hechos huevito con la cabeza hacia el frente, sentarnos en el sillón a ver la televisión acostados por horas y horas y horas, estar en el tráfico por mucho tiempo manejando también una posición incorrecta, el estrés, el estrés que nos genera el tráfico, el trabajo, si perdimos el trabajo, si no nos dan el aumento que queríamos, que si el novio o la novia nos cortó, todo este tipo de estrés emocional que podemos tener si estamos tristes, enojados. También los accidentes, pequeños o grandes. Grandes puede ser a lo mejor un accidente de coche, una caída de sentón muy fuerte, o pequeños accidentes como puede ser a lo mejor una caída jugando fútbol. Otro tipo de causas muy frecuentes de problemas de la zona cervical son los deportes de contacto y deportes que no son de tanto contacto. En los deportes de contacto se entiende mucho más fácil, por ejemplo en el fútbol americano, en el rugby, en todo este tipo de deportes, bueno, hay golpes muy muy fuertes. Pero fíjense que la segunda causa de mayores problemas serios de la columna cervical en Estados Unidos y nunca lo adivinarían, es, bueno, el deporte que causa más problemas en la zona cervical en Estados Unidos son los porristas, fíjense, todos pensarían que son deportes de mucho más contacto. El ser porrista, todas estas caídas causan problemas súper, súper, súper serios. Entonces hay causas físicas, químicas y emocionales que nos causan problemas en el cuello. Para entender muy bien los problemas que hay en la zona cervical, en nuestro cuello, podemos dividirlo en los problemas agudos y crónicos. Los problemas agudos son los que acaban de comenzar y los problemas crónicos son los que tenemos por mucho, mucho tiempo, más de tres meses. Un problema agudo generalmente se desata rápidamente después de algún accidente, quizás de algún episodio de mucho estrés, a lo mejor alguien perdió su trabajo, se puso muy, muy, muy enojado y al día siguiente se despierta con una tortícolis que no tiene explicación para él a lo mejor. Bueno, esta tortícolis se causó por un periodo de mucho, mucho estrés, tuvo una contractura muy fuerte de sus músculos y esto le provocó que al día siguiente se despertara con un problema bastante fuerte, bastante doloroso, como puede ser una tortícolis. Este es un problema agudo, lleva menos de tres meses, algo que apenas salió ahorita. Lo mismo a lo mejor si tenemos un accidente de coche, eso es un problema agudo. Ahora, los problemas agudos, si no los tratamos a tiempo, se vuelven en algo crónico. Los problemas crónicos son problemas que tienen más de tres meses y la mayoría de las personas caen en este rubro, en este tipo de problemas, en los problemas crónicos cervicales. Es más, la mayoría de las personas en México tienen problemas crónicos cervicales, dolor de cuello, dolor de cabeza, dolor de hombros, problemas de sensibilidad en las manos, adormecimiento de manos y todo porque quizás por alguna caída que tuvieron hace mucho tiempo y no le dieron importancia. Ese choquecito despacito que les pegaron por atrás en el coche y ustedes dijeron, bueno, no hay problema. O aquel choque que tuvieron muy fuerte, fueron a que les pusieran un collarín porque tenían un esguince, se pusieron su collarín por dos, tres meses o dos, tres semanas, se lo quitaron y pensaron que ya estaban bien y nunca fueron a revisar cómo quedaron después del accidente. Es posible que un problema no nos dé síntomas en el momento, pero tarde o temprano si la columna no está en su posición correcta, nos va a ir dando problemas. Los problemas más comunes, como les decía, provocados por una desalineación, una subluxación en la zona cervical serían dolor, adormecimiento, calambres, falta de fuerza, falta de movilidad, pérdida y distorsión de la sensibilidad, a dónde van los nervios del cuello, que podría ser a hombros, brazos, manos, cuello y cabeza. Entonces, dolores de cabeza, migrañas, problemas en el oído, infecciones de garganta y oído comúnmente, asma, taquicardia, hipertensión, pueden estar relacionados también a problemas de la zona cervical. Si ustedes tienen cualquiera de estos problemas y nunca han ido con un quiropráctico, no lo duden, vayan con un quiropráctico, hagan una examinación, revisen si es posible llevar a cabo, en caso de ser óptimo para ustedes, un tratamiento quiropráctico, realínen, quiten estas subluxaciones de su columna y recuperen su salud, recuperen este nivel óptimo de su salud, permitan a su inteligencia innata que se exprese adecuadamente, permitan a su cuerpo que trabaje como puede trabajar y como debe de trabajar. Créanme que todos ustedes están hechos de manera adecuada, todos nuestros cuerpos saben cómo deben de trabajar, simplemente hay que quitar estas interferencias de nuestro sistema nervioso y permitir que nuestro cuerpo trabaje adecuadamente. Ahorita en unos momentos vamos a regresar para hablar sobre problemas de la columna lumbar, no sin antes darles mis datos, me gustaría de una vez darles mis datos, mi email es dr-segal, arroba quiropráctica polanco.com, mi página de internet es www.quiroprácticapolanco.com y los teléfonos del consultorio por si desean hacer una cita son 52 80 20 03 y 52 80 39 18. Regresamos en un momento para hablar de problemas y condiciones lumbares.